Bueno, resulta siempre muy gratificante recordar lo que sucedió en las Olimpiadas de Berlín de 1936, época del dominio nazi, nada menos que con la presencia del dictador, el segregationista, el racista Hitler. El año previo, en 1935, en el Perú, el rodillo negro se había hecho famoso y no casualmente por lo que quizás muchos peruanos o latinoamericanos piensen que sea la Alianza Lima, no, no era así. Era el equipo Sport Boys del Callao, de la Gloria Chalaca, cuya delantera estaba integrada por cinco grandes jugadores delanteros de color moreno, de raza negra, de gran deporte, de gran nivel futbolístico. Este rodillo negro casualmente fue trasladado a la delantera de la selección peruana que representó al Perú en las Olimpiadas de Berlín. Y es casualmente en el partido frente a Austria, patria natal de Hitler, que Perú ganó 4 a 2, que en realidad debió ganar 7 a 2 porque le anularon tres goles. Aún con eso ganó Perú ese partido. En la noche de ese partido, luego de los festejos del rodillo negro de la selección peruana y todos los peruanos, nos enteramos que lamentablemente los directivos de las Olimpiadas, coaccionados por Hitler, había decidido anular el partido. Ante esta situación es lo que queremos rescatar y resaltar, no solamente para los peruanos, sino para Latinoamérica, que nos dimos el lujo de ser dignos y dejar un ejemplo de dignidad. El Perú se retira de las Olimpiadas de Berlín cuando era, fijo, el campeón la medalla de oro. Pero por encima de todo estaba ser dignos y no aceptar ser pisoteados por más poder que tenía el señor Hitler y el sistema nazista para demostrar la superioridad de la raza aria. Y nosotros, con nuestra, entre comillas, inferioridad negra, demostramos que éramos más dignos que cualquiera en el mundo.